Para que en el primer semestre de este año, por lo menos... Este miércoles está prevista la reunión con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde se definirá fecha para el inicio de las obras de ampliación del aeropuerto de Tarapoto. El decano del Colegio de Ingenieros de San Martín, Juan José Flores Flores, que están detrás para que en julio empiecen los trabajos que durarán 23 meses con el fin de elevar la categoría del primer terminal aéreo de la región San Martín y puedan recibir vuelos las 24 horas del día. Bueno, en realidad el tema del aeropuerto, tenemos dos actores ahí. El tema de Corpac, que nos ha preocupado a todos porque se suspendían los vuelos nocturnos, además de que las noticias que existían antes del retorno de muchos vuelos por el tema de la neblina. En este año, como ya es de público conocimiento, el presupuesto público ha otorgado a la MTC para que Corpac, específicamente, realice estos tres proyectos que tenemos acá en San Martín, específicamente en el aeropuerto de Tarapoto, para hacer el cambio de balizaje, para implementar equipos de radioayuda del tipo ILS y para instalar también una estación meteorológica. Entendemos que Corpac, también en la ley de presupuesto, le han encargado para que realicen convenios de cooperación con estos organismos internacionales para que lance la licitación, porque entenderán que estos proyectos no son proyectos convencionales, sino que requieren de mucha especialización y están en esa etapa administrativa de poder realizar el estudio de mercado para que en el primer semestre de este año, por lo menos, ya falta poco, dos meses, ya se pueda tener lanzado el proceso de selección. Y estos tres proyectos de su ejecución, según lo que nos han explicado en Corpac, va a demandar un tiempo de 23 meses. Entonces, si empezamos en julio, eso estaríamos hablando pues en 2026, más o menos en julio, terminando estos proyectos, para que nuestro aeropuerto de Tarapoto finalmente también se pueda recategorizar. Como todos sabemos, trabaja solamente, debería de trabajar 12 horas, pero por la cantidad de vuelos, por la demanda que existe, están trabajando hasta 18 horas diarias. Así mismo, dijo que sostendrán una mesa técnica con todas las autoridades y de ahí saldrá también el acuerdo para que a fines de mayo el ministro de Transportes y Comunicaciones llegue a la región a colocar la primera piedra del puente Tarata. Eso es lo que vamos a tener la información y también les anuncio a raíz de esta pregunta que hace es que en este mes de mayo, el 31 de mayo nos queremos reunir acá con los representantes del MTC, hay la posibilidad que esté el propio ministro de Transportes acá para que conjuntamente con sus funcionarios nos puedan explicar cuál es el avance respecto a la liberación de los terrenos y respecto a la liberación de las interferencias. Son dos cosas ahí que estaban pendientes de ejecución, pero la buena noticia es que la concesionaria Aeropuertos del Perú ya ha licitado para que se actualice el plan maestro, ya tenemos el ganador de esta actualización y entendemos que ellos ya deben de empezar a hacer su trabajo. Nosotros sí, como parte de los usuarios de este aeropuerto, hemos pedido que queremos también estar desde el inicio, conversar con los consultores, con los que vengan a tomar la información de campo y queremos también nosotros transmitirles cómo, cuál es el mecanismo que ellos van a utilizar y la proyección de ampliación del aeropuerto, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nos traen el producto ya trabajado y nunca a veces nos convocan. Entonces queremos evitar eso y precisamente el día miércoles vamos a estar acá nosotros reunidos con diferentes representantes de la sociedad civil que tienen que ver con el uso del aeropuerto para que nos pongamos de acuerdo y transmitamos hacia estos consultores cómo es lo que debería de trabajar nuestro aeropuerto de transporte. ¿Eso significa también que se podría o el proyecto traería la remodelación de la torre de control, ingeniero? Es parte de la actualización, de los compromisos que tienen que ejecutarlo pero cuando ya estén los consultores es lo que ellos nos deben explicar, ¿no? Para ver, por ejemplo, actualmente cuál es el problema en este aeropuerto cuando aterrizan al mismo tiempo dos o tres vuelos la capacidad de la sala de embarque es insuficiente ya no te dejan ingresar a la sala de embarque que es el único espacio que tiene el aire acondicionado donde los pasajeros están un poco más cómodos y en la sala de embarque, digamos pero en la parte de afuera no tiene estas condiciones entonces todo eso tenemos que nosotros transmitir a estos profesionales que se van a encargar de actualizar el plan maestro para que consideren todo esto y de tal manera que sea un aeropuerto acorde a la realidad y acorde a la realidad. Finalmente manifestó que como Colegio de Ingenieros de San Martín están detrás para hacer cumplir el compromiso que tiene Corpac y aeropuertos del Perú para que se modernice el aeropuerto que ya tiene presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Acorde a la realidad y acorde a la realidad. Sin embargo, Ingeniero, tenemos el tema de que hay ambientes ahí en el aeropuerto en estos momentos que podría servir también para, digamos, de emergencia cuando hay este tipo de demanda porque de nada sirve tener infraestructura sin embargo no lo están utilizando el segundo piso, por ejemplo. Exactamente. No es parte de las observaciones que tenemos que trasladarlos a la concesionaria de aeropuertos del Perú porque el usuario se merece pues el mejor de las atenciones y no en esas condiciones las que actualmente están. O sea, estamos hablando de todo lo que has hablado ya es lo que le va a corresponder para el inicio de esta obra. Más o menos, ¿cuándo iniciará y cuándo terminará? No creo que sea el 2026 será el 2028 o 2029. No, el inicio está ya programado para este año. El presupuesto, en la ley de presupuesto está ya estos dineros para mejorarse a 8 aeropuertos de la región dentro de lo que está Caraposto. Sí, pero ¿cuándo empieza? Según lo que nos han informado los funcionarios de Corpac deberían de estar iniciando más o menos en el mes de julio porque están en los actos preparatorios ¿Del presente año? De este año deben empezar vamos a conocer quién es el ganador también de la buena pro porque lo tienen que licitar son tres proyectos que se van a ejecutar en el aeropuerto de Tarapoto a cargo de Corpac que es muy diferente a las mejoras y a las ampliaciones que tiene que hacer la concesionaria aeropuerto. ¿Van a incidir ustedes en esto, ingeniero? ¿Para que se dé cuanto antes la licitación y su ejecución pronta? Estamos monitoreando que los compromisos se cumplan la buena noticia es que la plata ya está están en los actos preparatorios y la línea de tiempo que nos han explicado es que en julio ya deberían de tener los contratos firmados para el inicio de la obra. Porque no vaya a ser igual que el puente Sao si ya tiene presupuesto y hasta ahora también esta obra que debería haberse iniciado nunca sale. ¿Y cómo estamos acostumbrados a este tipo de obras? Bueno, surgen las dudas ¿verdad? Es que nosotros justamente por eso es que estamos monitoreando permanentemente esta mesa técnica de la problemática vial y aeronáutica y son los compromisos asumidos por los funcionarios para que finalmente pues se logren aterrizar estos proyectos que ya se ha logrado el presupuesto. ¡Suscríbete al canal!